Bienvenidos televidentes amables de TeleSanjil, nos encontramos en Ginebra Valle del Cauca, nos hemos desplazado hasta esta ciudad con el fin de acompañar la participación de 200 de cilantro. Don Jorge Álvarez y yo estaremos pendientes para llevarles a ustedes detalles acerca de esta participación, de esta cuota sanjileña en este evento tan importante. Bueno Jairo, hay que tener en claro que Sanjil es el único medio de televisión comunitaria presente en Ginebra Valle. Vamos a llevarle todos los detalles de lo que acontezca durante este festival que se inicia en la noche de hoy. Bueno, además de eso, ¿dónde queda Ginebra Valle del Cauca? Vamos a ver. A unos 40 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, está Ginebra, donde se realiza el 37º Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez, un municipio joven con 102 años de fundación y en donde se dan cita a intérpretes y vocalistas de diferentes partes de Colombia, pero también con invitados especiales de Argentina, Ecuador, Venezuela e Inglaterra. Muy temprano arribaron a este municipio los integrantes de 200 de cilantro. Ellos hicieron su registro, luego se instalaron en el hotel respectivo. Llegamos a Bogotá anoche y nos pasamos la noche en Bogotá y esta mañana salimos del aeropuerto ahí en Bogotá para Palmira, aquí en Cali. Y pues nos recogieron ahí en Palmira y ya estamos en Ginebra. Esta tarde hicimos la prueba de sonido y ya listos para lo que va a ser esta noche las audiciones públicas. Ya hemos estado ensayando el tiempo que nos quedó acá cuando nos instalamos en la casa. Los muchachos ya están listos, esta noche vamos a tocar una de las obras obligatorias que es Los Tres Amigos del maestro homenajeado Álvaro Romero. Vamos a tocar Eco, Umambuco y Teresa, una danza de un charaleño llamado Ciro Santos. Bueno, el recibimiento fue muy bueno, la señora de la casa pues nos tenía ya arreglado lo que fue el hospedaje. Y no, pues tranquilos ya, es muy agradable la casa, estamos cómodos y listos a ver qué acontece durante todo el festival. Pues a todos los angileños que tengan fe en estos muchachos, que crean en nosotros. No es fácil, pero vamos a poner lo mejor de nosotros para hacer una gran presentación. Aprovecho también para agradecer a todos los que hicieron posible que hoy estuviéramos representando a Santander acá en el Festival Nacional Mono Núñez, a la Universidad, a Unisangil, a todos los angileños que nos apoyaron, a la alcaldía y a todos los que han estado siempre con nosotros apoyándonos. Sabemos que hasta ahora en el informativo están ustedes viendo la señal que podemos enviar a través de la internet justamente desde este lugar, Valle del Cauca, ya Ginebra le hemos descrito un poco del joven que es este municipio, pero también la participación de otras agrupaciones santandereanas como 200 de Cilandro, nuestra cuota sangileña, pero también Nocturnal Santandereano y otros dos personajes. Álvaro Quiroga, que es de Oiva, y Cantaviento. Bueno, cuatro representantes de Santander en este evento importante. Hay invitados internacionales como Ecuador, Venezuela, Inglaterra. Un colombiano y dos personas. Argentina también viene, ¿no? Desde luego estuvimos con Camila hace un momento, a quienes vamos a tener de pronto más adelante en otras informaciones que hagamos a través de este servicio que tenemos de internet gracias a los avances tecnológicos que tiene nuestro canal comunitario. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la nota que hacemos de inicio de apertura del viaje que hicimos desde San Gil con todo el esfuerzo que hace la Junta Directiva y lógicamente algunos patrocinadores como Cotra San Gil, Comultagro, también Eléctrico Santa Cruz. Que bien, síganos acompañando porque les mantendremos informados desde este lugar de Colombia.